Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde estamos en un truco de RP, abajo les dejaré el link en la descripción y decirles que este truco de RP es para básicamente gente que tiene bajos niveles, pero también funciona para gente de altos niveles solo que no les va a dar tanto RP, ya que nos da 400 de RP cada 30 segundos por decirlo así, porque es cada 30 segundos y bueno chicos, más que todo avisarles del truco de RP, espero que les guste el truco, que lo hagan por si no tienen tanto nivel o no sé por si les falta nivel o un amigo que no tenga nivel de ustedes, pues hagan el truco recuerden que no lo puedo subir a YouTube ya que Rockstar como todos saben está baneando y está metiendo strikes en muchos canales está tomando medidas extremas, la verdad yo no pensé que fuera hacer esto, pero bueno chicos, que más podemos esperar de Rockstar que más podemos hacer, bueno chicos, espero que les haya gustado el video, más que todo el truco, abajo les dejo el link del video suscribanse, denle like y comenten, chao chao